¿Cómo estuvo el clima dentro de la filmación? ¿Cuánto tiempo estuviste participando en el proyecto? A mí me tocó trabajar en 13 sesiones. Lindísimo, lo disfruté montones a pesar de que es bastante cansado, porque empezamos a las 6 de la mañana y terminábamos a veces a las 1 o 2 de la mañana, pero en realidad el equipo todo era maravilloso. La directora Dinga, una gran directora, yo me sentí muy bien con ella, porque tiene una suavidad para dirigir, en donde uno la escucha y se siente con mucha confianza en poder hacer lo que ella te está pidiendo. Y los compañeros actores, José David, el chiquito que hace de Keylor, es encantador. El papá, la mamá, resulta que la mamá de Keylor resulta que era prima mía, entonces tuvimos un encuentro muy bonito también, en donde ella me decía acuérdeme de la familia, porque nuestra familia es muy grande y ella no conocía todo, en fin, la peinadora, Carmencita, muy linda. ¿Cómo viste el resultado, Jevette, ya cuando ella hace escenas de la película? El resultado todavía no lo hemos visto. No, pero los avances. Los avances, bueno, son muy chiquititos, ¿verdad? En realidad te pueden dar como pequeñas pinceladas de lo que puede ser, pero en realidad uno tiene una expectativa, ¿verdad? ¿Cómo te vas a ver? ¿Irás a dar la talla? En fin, el día del estreno será el día en que nos vamos a dar cuenta realmente de cómo, qué es lo que nos va a dar, y venga con esta película, ¿verdad? Todos indican que va a ser maravillosa, eso sí, pero bueno.